Yo respeto más que sea así, aquella hipócrita que me da la cara y después está metiendo la puñalada. Y yo sé quién aquí, cuando yo doy la palabra, yo sé, pero yo me hago la boba, pero no lo soy. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos en estos momentos a Leska, que al parecer ya trae esa guerra casada ahora con Patricia. Y es que creo que ya se han dado cuenta que ahí precisamente tienen que tener un enemigo para generar contenido, para generar polémica. Entonces como ya se le fue Cristina a Leska, ahora justo tiene que buscar a alguien más para quién, con quién pelear, con quién generar este conflicto. Entonces justo en este momento vemos cómo está ahí a Leska diciendo que prefiere mil veces a una persona como Maripilli, que dice las cosas a la cara, aunque consideren que es conflictiva, a una persona como Patricia, que sí, que por un lado te da la cara, te sonríe y cuando te das la vuelta te apuñala por la espalda. Entonces recordemos que el día de hoy en el posicionamiento, a Leska se posicionó con Patricia y le dio los argumentos de que no entendía cómo era posible que Patricia, el posicionamiento pasado, le tirara con todo a Maripilli. Y durante la semana ya estuvieran bien, como si nada, que hasta le pintara el cabello, dice que no entendía a Leska. Entonces le dijo Patricia que pues no era difícil de entender, que todos están conscientes que se cerró el cuarto tierra y que ellos eran libres de irse al cuarto que quisieran. Que al final del día Patricia no se iba a poner al tú por tú con Maripilli a decirle que no estuviera ahí. Que todo lo contrario, que tenía que ser empática con Maripilli y con Rome de que les quitaron su cuarto, de que les cerraron su cuarto, que es una cosa muy fuerte y bueno, que por eso es que están ahí ahora en fuego. Pero bueno, desde ahí como que ya tienen guerra casada entre ellas dos. Igual Alana le expuso lo mismo a Rome, que por qué tanto criticó a Agua que se había unido con fuego para ir en contra de tierra y que ahora Rome estaba unido con los chicos de fuego. Y pues Rome comenta que eso es una consecuencia, que no es que se haya buscado, que no es que Rome y Maripilli quisieran irse con ellos y formar ese cuarto, que fue simplemente una consecuencia de lo que pasó. Pero bueno, después de ese posicionamiento, a Aleska y Maripilli están platicando aquí en el comedor sobre cómo son las personalidades dentro de la casa. Y dice Maripilli que ella cuando te tenga que decir las cosas a la cara, te las dice. Ya sea Alana, Melaza, a quien sea, que siempre habla de frente. Por el tiempo y que Aleska también y que... Ah no, pero siempre sacan las cosas negativas y yo no me dejé influenciar. Yo hago lo que diga mi corazón. Yo le estoy siendo legal mientras yo juegue con ellos con sus estrategias. Pero afuera... Pero bueno, esto es lo que estuvo comentando aquí Maripilli. Y es cuando se molesta a Aleska y le dice. Yo prefiero a una persona como tú, aunque digan que eres conflictiva, a una persona como aquella hipócrita refiriéndose a Patricia que dice las cosas y cuando te das la vuelta te apuñala por la espalda. Por el tiempo y que Aleska también y que... Ah no, pero siempre sacan las cosas negativas y yo no me dejé influenciar. Yo hago lo que diga mi corazón. Yo le estoy siendo legal mientras yo juegue con ellos con sus estrategias. Pero afuera de esa puerta para acá yo tengo que aprender a convivir. Y pues comenta Maripilli que ella trata de convivir con todos y que eso no quiere decir que está marcando una traición. Pero bueno, esto es lo que se estuvo comentando aquí en este momento. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto. ¡Gracias! Esto... Esto... Esto...